¡Ya me cansé de ti! ¿Pero por qué? Yo no te hice nada. ¡Me voy de esta casa! ¿Por qué te vas a ir si no te fallé? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Déjame! Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil razones para reír, para ser feliz en la vida. Cuando el amor llega, no hay nadie que lo pare. Cuando el corazón manda, no manda la razón. Sentimiento y pasión para ti, mi amor. ¡Te lo dice! ¡Dulce! ¡Marisabel! ¡Turumi con amor! ¡Ajé! ¡A seguir adelante! ¡Estrella récord! ¡Ronaldito! ¡Como sueñe esta guitarrita! ¡Con más sentimiento! ¡Y de la mano! ¡Con imágenes tuyos! ¡Para que amas! ¡Hoy te vas a ir! ¡Hoy te vas a los brazos de otro cariño! ¡Destrozando a mi pobre corazón! ¡Yo te di mi cariño, mi amor sincero! ¡Para que amas! 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 ¡Vuelvas a buscarme! ¡Arrepentido! ¡Suplicándome perdón! ¡Lo nuestro! ¡Solo fue un fracaso! ¡Lograré arrancarte de mi vida! ¡Te olvidaré! ¡Te olvidaré! ¡No vuelvas más! ¡Juro! ¡Juro! Aunque te olvidaré Aunque me esté matando este dolor Yo sé que lograré arrancarte de mi vida Perdóname mi amor Sé que te fallé Aunque pasó el tiempo No puedo olvidarte ¡Aún ya sigo amando! ¡Y con estudios morales! ¡Vamos contigo esto! Hoy te vas a los brazos de otro cariño Destrozando mi pobre corazón Yo te di mi cariño, mi amor sincero Pero tú te burlaste de mi amor En cambio tú En cambio tú solo jugaste con este amor Ya nunca vuelvas a buscarme Arrepentido Arrepentido suplicándome perdón Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro solo fue un fracaso Lograré Lograré Arrepentido Arrepentido suplicándome perdón Arrepentido suplicándome perdón Lo nuestro Lo nuestro solo fue un fracaso Lograré arrancarte de mi vida Te olvidaré, te olvidaré No vuelvas más Y siempre innovando Calidad y elegancia Bordado, cinquen de Rosario Buen noche, ara y esposa Para el programa Para el programa Tumatequi De Chino y Saboñes En Arequipa, Perú Y que dice Eloy Nina Por Viva Perú Y las vueltas, vueltas arriba Y los brazos, brazos, aviva Y las vueltas, vueltas arriba ¡Uh! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura!